El Polvo Aquí estoy en la boca del lobo Pero firme con mi libertad Y aunque el miedo me ha tocado el hombro Siempre encuentro la manera de ganar Palabra de mujer Hay que reconocer Que somos más que una pequeña costilla Palabra de mujer Deben reconocer Que sin nosotras ¿De qué sirven sus vidas? Palabra Escultores, poetas y locos Gobernantes y hasta el mismo Adán Han tenido que aceptar Y que somos Su grandeza y su mayor debilidad Porque la fuerza que hay en cada mujer Va más allá de que el amor Este cerrando las puertas De que la suerte quiera hacernos perder Y aunque parezca que otros son las estrellas El cielo sabe Que todo es al revés Palabra de mujer Hay que reconocer Que somos más que una pequeña costilla Palabra de mujer Deben reconocer Deben reconocer Que sin nosotras ¿De qué sirven sus vidas? Palabra 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 de mujer Palabra de mujer Palabra de mujer Hay que reconocer Hay que reconocer Que somos más que una pequeña costilla Palabra de mujer Deben reconocer Que sin nosotras ¿De qué sirven sus vidas? Palabra